Ahora oscureció, pero la tensión sigue. Ahí están nuestros compañeros trabajando. Vamos a volver con Gustavo Tullo para ver cómo está la situación ahora. Gustavo. María Laura, noche cerrada y se multiplica la tensión. ¿Por qué? Porque los vecinos han decidido cortar Richieri, la autopista Richieri. Se trata de los vecinos que, claro, están en contra de la toma de los terrenos del Parque Indoamericano. Bueno, en esta zona donde nos encontramos ahora, en Escalé de Castañares, ha bajado un poco la tensión, pero tengamos en cuenta que el predio, el Parque Indoamericano, es grandísimo, gigantesco, 130 hectáreas. Sabemos que hay enfrentamientos, nos dicen los vecinos, todavía a piedrazos de un lado y del otro, y por ahora no se han escuchado disparos, pero la tensión sigue en aumento. Evidentemente van a cortar la Richieri, aquí a dos cuadras pasa la Richieri de este lugar, una autopista muy importante de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, claro, ellos dicen, nos vamos a quedar afuera, nos vamos a quedar en la calle hasta que alguien tome las riendas que enderecen esta situación. Estamos angustiados, estamos asustados, no queremos que esto se multiplique. Ellos, los vecinos que están aquí en los barrios, tienen una frase de cabecera que resume cuál es el pensamiento de ellos, ¿no? Ellos señalan, si no se permitiría ocupar los terrenos de los bosques de Palermo, tampoco se puede permitir ocupar el Parque Indoamericano, que es el segundo pulmón verde de la Ciudad de Buenos Aires. Allí están aplaudiendo, piden la presencia, primero de la policía, primero, tanto de la federal como de la metropolitana, que garantice algo de seguridad durante esta noche. Ya es noche cerrada y siguen los enfrentamientos en la zona. Entienden que tal vez la policía federal para, claro, sacar a la gente que está tomando los terrenos en el Indoamericano, necesita una orden judicial. Pero lo que ellos señalan también es que la policía podría estar aquí brindándole seguridad para calmar un poco los ánimos. Sigue la tensión y repetimos, cada vez son más los que están saliendo a la calle en los distintos barrios de aquí de la zona, que están en contra de la toma y que van a cortar ahora, en minutos, de hecho lo están haciendo en este momento, la autopista Riccheri. En otro sector del parque está Darío Lopreite, ¿qué ocurre allí? Y ahora vemos, Santo, aquí muy poca gente ya en este parque a oscuras. Hay algunas fogatas que se ven, pero hay poca gente, ¿no? Esto está claro decirlo a esta hora de la noche, ¿no? Los tiros, la violencia que se ha generado aquí en esta tarde ha ahuyentado a mucha gente que tomó las pocas cosas que tenían y se fue del lugar, ¿no? Algunos se han quedado, recién veíamos quienes seguramente han participado de estos enfrentamientos en el perímetro del parque Avellaneda que volvían aquí donde están nuestras cámaras, golpeados, con heridas de piedrazos en la cabeza. Vimos a un hombre con un tobillo fracturado. Esa gente que ustedes ven es la que ocupó el parque. Tenemos que decir, Santo, a esta hora es que seguimos sin ninguna clase de presencia policial en este lugar. Estamos en la puerta de entrada del parque indoamericano. Aquí se ha juntado el grupo más importante de gente que permanece en la zona. Todos comentan lo que pasa. Todos atacan y critican al gobierno de Macri, al gobierno nacional. Pero todos también piden que alguien venga a poner orden, ¿no? Que alguien frene esta situación que a medida que pasan las horas, a medida que llega la noche para quedarse, seguramente se volverá más complicada. Y hay por lo menos un herido, ¿no? Y tuvimos una imagen y tenemos una imagen. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video